En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos el auxilio particular de San Miguel Arcángel. San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente se lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos, que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Una invocación a nuestros ángeles custodios y a toda la corte del cielo, ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a compartir algunas ideas sobre la presencia de los católicos en la vida pública y concretamente en la política. Como hemos dicho, la exposición tendrá tres momentos que aparecen en nuestro tablero. Bueno, primero, vamos a hablar de algunos principios orientadores. Segundo, un recuento histórico. Y tercero, algunas opciones que están particularmente abiertas en nuestro tiempo. Porque ya que todo esto está tan relacionado con un combate, un combate espiritual, por supuesto, es necesario, como en todo combate, tener una adecuada estrategia. Una salida intempestiva, una salida inoportuna puede costar demasiado. Y el costo no es tanto económico, que puede ser muy grande, es también el costo en términos de ánimo, el capital político, que significa poder reunir personas, poder convocar, poder entusiasmar, poder alinear voluntades. Todo esto es muy delicado y todo esto requiere una gran atención y un profundo discernimiento. Entonces, por eso, hemos querido dar una solidez, invocando, como ya lo hemos hecho, a la Santísima Madre de Dios, pidiendo en nuestros corazones el Espíritu Santo. Esto hay que darle una solidez para no dar, como se dice popularmente, palos de ciego. Hay que saber en qué camino se está andando. Algunas de las cosas que van a aparecer en esta charla, en esta conferencia, pueden resultar muy familiares, otras muy nuevas. Unas pueden resultar, digamos, favorables a lo que usted ya piensa, otras le pueden resultar contradictorias o incluso antipáticas. Le pido un poco de paciencia hasta el final de la conferencia, luego vamos a tener, como dijimos, un momento para compartir opiniones. No necesariamente llegaremos a acuerdos o consensos perfectos en esta ocasión, pero espero que juntos podamos dar un buen paso hacia adelante. Entonces, el primer principio que queremos mencionar tiene que ver con la relación entre la razón y la fe. Eso suena bastante abstracto, pero lo necesitamos así. Los principios que voy a mencionar son en total siete y el primero es el que tiene que ver con la relación entre razón y fe. ¿Por qué eso es tan importante? Porque para el que es creyente, la fe es un principio rector que está por encima de todo otro criterio. Y una de las tensiones que se encuentra inmediatamente el creyente es que lo que es muy importante para mí no vale nada para mi vecino, que es ateo o que es protestante o que es musulmán, que tiene otro tipo de creencia o que se afirma incapaz de creer. Entonces hay que tener muy claro este tema de la relación entre la razón y la fe. ¿Por qué? Porque como nos enseña Santo Tomás de Aquino, que es guía en tantas cosas dentro de la Iglesia Católica, como enseña Santo Tomás de Aquino, hay algo que sucede y es que en toda comunicación humana, uno tiene que apoyarse siempre en aquello que tiene aceptación en el interlocutor-adversario. Bueno, si yo voy, dice explícitamente Santo Tomás, lo dice en el libro primero de su obra llamada Suma contra Gentiles. Si yo voy a hablar, por ejemplo, con un cristiano, pero no católico, entonces yo puedo apoyarme en la Biblia porque él cree en la Biblia. Pero si yo voy a hablar con un musulmán, no tiene sentido que yo le cite la Biblia porque para él esa no es autoridad y porque mi argumento no va a ir más allá de las páginas del libro que yo considero tan valioso para mí. Entonces, por eso es tan importante este estudio de la relación entre la razón y la fe. ¿Por qué? De manera que nosotros sepamos que al mismo tiempo, qué bueno quienes están tomando sus apuntes, y ya les he dicho antes que los que quieran grabar con toda confianza, todo esto es público y se va a publicar después. No tiene nada de particular en ese sentido. Esto no es aquí un arcano encerrado. No, gracias a Dios la Iglesia Católica maneja un discurso que es público. Entonces, es muy importante este tema de la razón y la fe porque si yo utilizo un argumento que en el fondo es un argumento de fe en un espacio donde no hay un consenso de fe, entonces estoy perdiendo. Porque en vez de ganar a la otra persona, lo que estoy haciendo es afianzarla en su oposición. ¿Qué criterios nos da Santo Tomás de Aquino para el lugar de la razón con respecto a la fe? Santo Tomás dice que la fe como tal, el conjunto de la fe es indemostrable. Hay elementos de la fe que sí son demostrables. Considera Santo Tomás, y así lo afirmó expresamente la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano I, que la existencia de Dios y los atributos de Dios son accesibles a la sola razón humana. Pero, los grandes misterios de la redención del pecado, de los sacramentos, de la Iglesia y su autoridad y tantas otras cosas que forman parte de nuestro etos católico son indemostrables en términos de la simple razón. Eso quiere decir que el papel de la razón no es demostrar la fe. La fe no es demostrable. Algún otro diría, la fe es mostrable. No es demostrable. Es mostrable, porque hay que mostrarla. Pero la fe como tal no es demostrable. Ese elemento nos conduce entonces a una pregunta. ¿Cuáles son los usos positivos de la fe? Ya que la fe, de la razón, perdón, ya que la razón no puede demostrar la fe, entonces, ¿cuáles son los usos positivos de la razón? Respuesta. La razón sirve para varias cosas. La más importante de las cuales, en lo que tiene que ver con este tema de hoy, la más importante es esta. La razón sirve para deshacer objeciones y prejuicios. Entonces, necesitamos católicos muy preparados y necesitamos católicos muy solventes en la verdad histórica, en la verdad filosófica, en la verdad científica, no para demostrar la fe, sino para derretir o deshacer las objeciones en contra de la fe. De modo que si una persona, por ejemplo, me dice, cuando Galileo fue quemado, y yo le demuestro que Galileo murió en su casa y en su cama, y nadie lo quemó ni pensaba quemarlo, esa verdad que es histórica y que es razonable, tiene fuerza para deshacer prejuicios. Cuando me dicen sacerdote igual pederasta, y yo presento las cifras que demuestran que dentro del conjunto de ocupaciones y profesiones de la sociedad, el sacerdote está muy por debajo en los casos de pederasta, sabiendo que cada caso es una tragedia. Pero si yo presento ese solo dato, eso deshace prejuicios. Entonces es muy importante saber que si necesitamos católicos muy preparados, pero que el propósito de la preparación no es demostrar la fe, como quien dice yo a base de argumentos, y argumentos lo voy a convencer de la presencia de Cristo en la Eucaristía, o de la necesidad de confesarse. No, yo no voy a lograr eso, pero si voy a lograr, ¿qué? Deshacer prejuicios. ¿Para qué más sirve la razón dentro de la fe? Nos dice Santo Tomás que también sirve para presentar de una manera estructurada, de una manera organizada. Muchos de ustedes han hecho distintos estudios que tienen que ver con la teología, que tienen que ver con la fe, con la religión. Y ustedes se habrán dado cuenta que uno prefiere a aquellos profesores que gozan de una capacidad de expresión y de exposición. Es decir, la razón le sirve a ese tipo de docente, ¿le sirve para qué? Le sirve para presentar de una manera organizada y orgánica el material que tiene. Para eso ayuda la razón. La razón ayuda también para avanzar en algunas preguntas. Es decir, las preguntas que despiertan en la razón, si son presentadas con humildad dentro del ámbito de la fe, llevan a profundizar la misma fe. El mismo Santo Tomás nos da ejemplo de esto en su obra cumbre, la Suma Teológica. La Suma Teológica, ¿qué es finalmente? Es un compendio, es un conjunto de más de dos mil preguntas, muchas de ellas muy difíciles. Preguntas que uno no se imaginaría que se podían hacer. Santo Tomás se pregunta en la Suma Teológica cosas como esta, ¿y por qué se encarnó el Hijo y no el Espíritu Santo? Esas preguntas que rayan en la irreverencia, si se hacen con humildad y si se hacen dentro del querer y sentir de la iglesia, son útiles. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Y sobre todo quédese con algo en la relación entre razón y fe. Es necesario formarnos, pero no para demostrar, sino para defendernos. ¿Y defendernos qué es? Defendernos es rebatir el prejuicio, deshacer el prejuicio. Por supuesto, eso lo decía Santo Tomás suponiendo que su interlocutor es una persona honesta, inteligente y diríamos correcta. Pero es que además en nuestra época la razón tiene otra función suplementaria que es desenmascarar sofismas, sacar a luz mentiras. Lo que dice el apóstol San Pablo, refiriéndose a muchos que llevan una vida corrupta y llena de engaño. Dice, lo que ellos hacen, vergüenza da decirlo, pero hay que decirlo, hay que decirlo, hay que sacar a luz. Entonces, la razón tiene un papel muy importante. En la vida laical y en el desempeño social y político, especialmente la razón sirve para tres cosas entonces, según estamos viendo. He mencionado cuatro en total. De esas cuatro, tres son particularmente importantes para ustedes, para sus apuntes. La primera es para organizar el conocimiento. Es muy triste oír a algunos católicos, que son los que a veces invitan a programas de televisión, ¿no? Ponen a un ateo que es PhD en no sé cuántas cosas, ponen a un agnóstico que es profesor universitario hace 40 años y ponen al cura de piedra perdida, que lo ordenaron más bien por misericordia. Seguramente es un santo, pero no sabe argumentar. Eso lo hacen los medios de comunicación todo el tiempo. Ellos saben a quién invitan. Invitan a sacerdotes heterodoxos, invitan a teólogos que se han apartado de la fe, o invitan a incompetentes. Entonces, es muy necesario el papel de la razón. ¿Y para qué es ese papel de la razón? Ah, ese papel de la razón es para tener el conocimiento organizado. Segundo, es muy importante para deshacer prejuicios, para establecer cosas que suelen negar los opositores. Y lo tercero, para sacar a luz muchos sofismas, cantidad de sofismas. Porque una cosa son los engaños, que eso se llama verdad material, y otra cosa son los sofismas, que eso se llama verdad formal. Este servidor de ustedes tiene en su canal de YouTube, que está a servicio de todos, ese canal mío se llama Fray Nelson, para los que no saben, Fray Nelson, escrito en una sola palabra con Y. Yo tengo ahí dos cursos completos de lógica, sobre todo hay uno que se llama Lógica Avanzada. Es un curso para aprender a deshacer sofismas de nuestro tiempo. Yo pienso que todo católico que esté en la vida pública tiene que ver o ese curso o uno mejor, ojalá si lo consigue. Pero no se quede así, porque son muchísimas las mentiras que abundan en esto. Bueno, ese es el primer principio, ustedes se dan cuenta que es enormemente importante. Segundo principio, el segundo principio es el señorío universal de Jesucristo. Para nosotros, los católicos, esto no es negociable. Señorío universal de Jesucristo quiere decir que nuestra única posible alternativa como católicos es que Cristo, y solamente Cristo, sea Rey en todos los ámbitos de la vida humana. Eso quiere decir que los que miran como ideal de vida cristiana, una sociedad que ellos llaman pluralista, están equivocados. Porque, ¿qué es una sociedad pluralista? ¿Usted cuál es su ideal? Yo tuve una decepción muy terrible hace unos años hablando con una religiosa en otro país, de esos países llamados desarrollados, y esta religiosa decía, elogiaba pues la democracia y el pluralismo de su país. Y a mí me parecía tan triste porque para ella era una buena noticia. O sea, aquí tenemos de todo, aquí tenemos musulmanes, aquí tenemos ateos, hasta satánicos tenemos. Es decir, pero ella no lo decía con dolor. Ella lo decía como quien dice, es tan amplia, es tan completa, es tan madura, es tan civilizada esta sociedad, que aquí caben todos, hasta los satánicos. Y ellos tienen sus cultos, en el día preciso tienen su culto satánico y realizan, y ellos pues sí realizan su culto. Hombre, si a ti eso no te duele, si a ti eso no te parte el alma, yo tengo que preguntar a qué religión perteneces, porque a la católica no es. Entonces, el señoría universal de Cristo es algo que no es negociable para el cristiano católico. Y este ha sido uno de los puntos fuertes de rompimiento, especialmente entre una corriente muy, muy tradicionalista, que son los lefebrianos, y lo que se llama el mainstream catholicism, el catolicismo o la iglesia católica en su versión más fuerte. Resulta que los lefebristas han tomado muy en serio siempre eso de que el ideal del Estado es el Estado confesional. Ellos siempre han tomado muy en serio eso. Mientras que para muchos católicos actuales, el ideal de Estado es el Estado plural. Es el Estado que no se mete dentro de ese tipo de temas. Mira, no puede haber, no puede haber más dudas en eso. El único ideal de Estado es el Estado que proclama con todo su ser y en todos sus ámbitos que Jesucristo es el Señor. Pero, eso tiene un gran pero que va a aparecer en los otros principios. Eso tiene un gran pero. Y el gran pero es que eso no se puede conseguir por cualquier medio. Y que eso fundamentalmente sucede como un don ante el cual y hacia el cual nosotros nos vamos preparando y nosotros nos vamos disponiendo. O sea, si hay que trabajar por el Señorío Universal de Jesucristo, pero el trabajo hacia ese Señorío consiste básicamente en la santidad. Es la evangelización, es el testimonio, es la predicación, es la argumentación llena de sabiduría, es el número de mártires, es la coherencia la que lleva al reinado universal de Jesucristo. Cuando nosotros pretendemos que estrategias de inteligencia lleguen a esa meta, cuando nosotros creemos que se puede llegar a esa meta a base de estrategias inteligentes, ahí es donde nosotros cometemos un gravísimo error. Cuando nosotros creemos que se puede llegar a ese reinado a través de la presión de las leyes, cuando creemos que se puede llegar a ese reinado a través de la presión de las armas, ahí es donde cometemos los peores errores, y eso es lo que vamos a recordar en el recuento histórico aquí. Ahí es donde se cometen los peores errores. Entonces, fíjate cómo tiene que vivir el católico. El católico tiene que vivir con la conciencia clara de que la única, la única versión posible de sociedad que le dejaría satisfecho es aquella en la que todo habla de la gloria del Hijo de Dios encarnado. hecho presente en los sacramentos y hecho en cierto sentido visible en su santa iglesia. Ese es el único modelo, pero allá no se llega ni por estrategia de inteligencia, ni por la fuerza de las armas, ni se llega tampoco por la sola fuerza de las leyes. Hay una tentación muy grande, muy grande, la cual quiero mencionar ya en este punto. y es la tentación de que si están torciéndose las cosas, por ejemplo en un país como Colombia, pues nosotros vamos a llegar y vamos a cambiar esas leyes. El cambio de las leyes no garantiza el hecho de que se produzca ese reinado. Es decir, si queremos que las leyes respondan a la fe cristiana y católica, por supuesto que lo queremos, pero no es el simple cambio de las leyes. Miren, nosotros los dominicos tenemos una marca muy profunda, muy muy profunda. Esa marca nos la dio nuestro fundador. En la época de Santo Domingo avanzaba a increíble velocidad la herejía en el sur de Francia, teniendo por capital la ciudad de Tolosa. La herejía cátara y en menor grado otras dos herejías, la herejía alvigense y la herejía valdense. Pero la que más crecía, la que avanzaba a mayor velocidad, ganando corazones, conquistando literalmente tierra, eran los cátaros. Entonces, Santo Domingo de Guzmán se pone en la tarea de luchar contra los cátaros, de luchar a través de la santidad, la penitencia, la intercesión, la predicación, el testimonio. Pero hubo un laico famoso en aquella época, un señor llamado Simón de Montfort. Y Simón de Montfort dijo, no, 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 esto está muy lento, esto está muy lento así. Entonces, él se dio cuenta que los cátaros en algunas ocasiones eran muy violentos, de hecho, amenazaron de muerte varias veces a Santo Domingo, nuestro fundador. Entonces, Simón de Montfort dijo, no, estos son unos tipos violentos, a estos yo sé cómo acabarlos. Y Simón de Montfort entonces organizó una especie de pequeña cruzada con soldados y con todo y empezó a atacar a los cátaros de esa manera también. Podría estar dentro de nuestro conjunto de ejemplos aquí, un desastre. El resultado es un desastre. Porque resulta que la única manera de que la vida humana cambie es de adentro hacia afuera. Es la única manera. Entonces, quiere decir que la lucha social y política es compleja. Porque uno tiene que esperar y uno tiene que desear y uno tiene que trabajar para que la salvación sea visible, pública, política, institucional. Pero al mismo tiempo, uno tiene que saber los límites que tiene esa lucha. Porque si uno lo que pretende es simplemente que haya una especie de fachada de leyes, esa fachada de leyes no produce el efecto. Entonces, hay que luchar al mismo tiempo en lo interior con nuestra propia conversión, testimonio, predicación, penitencia, grupos de oración, comunidades de vida cristiana y en lo exterior. Y cuando hablemos de lo exterior tenemos que llegar aquí. Las opciones que están abiertas para esa lucha exterior. De resto, vamos a cometer errores como el que cometió Simón de Montfort. Y los errores de Simón de Montfort retrasaron la conversión notablemente en esa región del sur de Francia. Hay que tener presente eso. Entonces, este es un principio muy importante, pero hay que saber entenderlo. Señorío universal de Jesucristo. Cualquier católico que tenga como gran meta una sociedad democrática, pluralista, donde todos quepan. No, yo no quiero que todos quepan. En particular, yo no quiero que el demonio quepa. Yo no quiero que el demonio quepa. Yo no quiero que los que asesinan niños quepan. Yo no quiero que quepan. O sea, que yo no quiero que todos quepan. Pero, el camino y la lucha para llegar a que quepan los que han de caber supone básicamente conversión y supone básicamente una serie de luchas en las cuales hay que tener todo un empeño de inteligencia que no es poco. Entonces, el católico, cuando ustedes oigan a un católico hablar de su aspiración a una sociedad democrática, no. Uno no aspira a una sociedad democrática. Uno aspira a una sociedad en la que Dios reine en todos. Ahora bien, ahora bien, en esa sociedad tendrá que haber algún modo de gobierno que esté organizado. Y la historia, la historia es muy importante en esto, la historia muestra que todos los sistemas de gobierno, absolutamente todos, son susceptibles de corrupción. La gente que habla pestes de la democracia y que habla de las enfermedades de la democracia, parece que se le ha olvidado cómo eran las monarquías. Recordemos, recordemos un poquito, por favor, esos siglos XVII, XVIII, cuando estaban todas esas monarquías, recordemos una época de Luis XIV, recordemos la época en la que para lograr que incluyeran mis necesidades en el presupuesto del reino, yo tenía que hacerme amigo, como decimos en Colombia, lambón, adulador, de la amante de turno del rey, porque el que no fuera amigo de la amante del rey, no iba a lograr nada. Esa es la realidad de la monarquía. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto de los sistemas políticos, porque realmente la única postura católica se llama escepticismo radical hacia todos los sistemas y al mismo tiempo un sano utilitarismo. Escriba eso que le va a servir. La única actitud católica es escepticismo y sano utilitarismo. ¿Qué quiere decir escepticismo? Que yo no pongo mis esperanzas en la monarquía. ¿Quién va a creer, por ejemplo, que un rey como este Juan Carlos que ya abdicó, ese rey de España, con sus escándalos personales y no nos metamos en eso, pero además de eso, con su tranquilidad para firmar la ley esa del aborto, la firmó el rey. Entonces, ¿para qué sirven esos reyes? ¿Y para qué sirven los reyes de Noruega? ¿Y para qué sirven los reyes de Dinamarca? Entonces, dejemos de poner nuestra esperanza en reyes, dejemos de exponer nuestra esperanza en democracias, dejemos de poner nuestra esperanza en aristocracias, en abolengos. Realmente, el cristiano, como decimos popularmente en Colombia, no le come cuento a nadie, a nadie. Escepticismo radical hacia todos los sistemas de gobierno unido a un sano utilitarismo. Como he visto que en esta asamblea hay un número de abogados, cosa que me hace preocupar un poco, pero hay un buen número de abogados. Yo les cuento que un buen abogado es lo que se necesita aquí. ¿Qué es lo que hace un abogado? El abogado parte de la ley como está. Tú no puedes partir de la ley que había hace 30 años. Ningún abogado va a ser oído diciendo, hace 30 años vengo a argumentar con base, señor, eso está ya de sueto, eso ya fue cambiado, esa no es la constitución que rige. Usted tampoco puede funcionar con la ley o con el código que va a entrar en vigencia en el año 2054. Entonces, ¿qué le toca a usted como abogado? Trabajar con el código que hay. Ser inteligente, agudo, para utilizar el código que hay. Eso tiene que ver con las opciones abiertas y es uno de los frentes más interesantes y en ese sentido hay unas asociaciones de abogados muy interesantes que están surgiendo en el mundo católico. En particular en España hay una asociación que se llama Asociación de Abogados Cristianos y esa gente mire, eso saben cómo recurrir las sentencias y saben cómo jugar ese juego porque ese es un juego también. Hay que saber jugar ese juego. Entonces, tú me pones en un terreno que se llama democracia. Si su merced linda hubiera nacido en el siglo XVII ¿qué terreno nos tocaba jugar? Nos hubiera tocado jugar el juego del valido del rey. Hoy ninguno aquí sabe y yo creo que sepan lo que es el valido. El valido escrito con B corta es lo que nosotros llamaríamos aquí los amigos cercanos, los preferidos. Entonces, el juego que hubo que jugar durante mucho tiempo en la monarquía, por ejemplo, en la época de la colonia era el juego de los validos y de las amantes pero si usted le repugna demasiado tener que volverse amiga del amante, del valido, del amante porque esos eran unas cadenas y unos enredos. Si usted le fastidia mucho eso pero le tocaba le tocaba ver cómo cómo hackear el sistema. Óigame eso lo que le estoy diciendo que esa palabra usted me la está entendiendo muy bien. Esto hay que aprender a hackear el sistema. ¿Cómo puedo yo aprovechar el sistema? Eso es lo que se llama ¿qué? Eso es lo que se llama sano utilitarismo y eso es algo muy importante en esto porque usted no puede jugar con otras leyes. Tercero autonomía autonomía de las realidades creadas esto es muy importante autonomía de las realidades creadas ¿qué queremos decir con esto? Es un tema teológico complejo largo pero lo vamos a sintetizar de esta manera autonomía de las realidades creadas es muy parecido a lo que decíamos al principio de Santo Tomás quiere decir que en todo ámbito de discusión yo tengo que traer los argumentos que son relevantes supóngase por ejemplo que yo soy un científico y entonces yo estoy trabajando para rebatir o demostrar que existe esto que descubrieron hace unos pocos años el bosón de Higgs lo descubrieron en el laboratorio ese famoso que está entre Francia y Suiza entonces yo quiero demostrar o rebatir eso si yo voy a hablar en un congreso sobre si está demostrado o no el bosón de Higgs yo tengo que utilizar el lenguaje que es propio de esa disciplina yo no puedo llegar allá citando un texto del segundo libro de los reyes eso no va a ayudar mucho yo no puedo llegar allá citando un texto de las florecillas de San Francisco de Asís eso no va a ayudar mucho yo no puedo llegar allá citando a Julio Flores poeta ilustre de mi país a nadie le interesa eso entonces uno tiene que entender bien en qué ámbito me encuentro para comprender qué argumento cabe dentro del ámbito en el que me encuentro y esto significa la manera de argumentar significa como usted se presenta significa las autoridades que cita y significa el nombre que tiene que eso va a tener que ver después con el tema de los partidos políticos que lo vamos a mencionar en el recuento histórico cuarto principio necesitamos aquí otro tema que es lo que se llama la convivencia otro principio es la convivencia razonable ¿a qué llamamos convivencia razonable? pues es el gran principio de que mientras no haya una agresión explícita contra mis derechos derecho a la vida derecho a la propiedad derecho a la integridad y bueno más o menos por decir algo los derechos reconocidos en la carta de 1948 mientras no haya una agresión propia a ese tipo de elementos yo tengo que ser capaz de convivir con las otras personas ¿por qué digo esto? porque es que hay ideas o hay interpretaciones o lecturas de la religión que no permiten ese tipo de convivencia de hecho eso fue lo que sucedió en la época de las guerras de religión tan terribles en Suiza en Francia y en otros sitios ¿por qué surgieron las guerras de religión? porque yo católico no quiero que usted protestante viva al lado mío entonces por ejemplo un día tomo una decisión le incendio la casa una decisión que me pareció razonable puesto que usted va a arder para siempre en el infierno pues que empiece a arder empiece a arder desde ahora porque usted es un maldito usted es un maldito protestante entonces usted tiene que desaparecer entonces fíjate como estos principios están en una tensión dialéctica al mismo tiempo fíjate lo que dije aquí en el segundo punto hay un señorío universal yo quiero que Cristo reine en todos incluyendo a mi vecino musulmán o protestante pero yo tengo que tener una convivencia razonable porque la imposibilidad de la convivencia razonable lo único que hace es cerrar puertas lo único que hace es destruir la posibilidad de comunicación entonces es necesario eso quinto principio a ver este lenguaje esta es la frase más compleja tal vez que vamos a escribir en términos de teología la realidad oiga lo que estamos escribiendo la realidad siempre incoada ay Dios mío que palabras este padre la realidad siempre incoada del reino de Dios realidad siempre incoada que quiere decir incoar que es incoar es dar inicio a algo es darle comienzo principio algo principio de existencia algo la realidad siempre incoada del reino de Dios quiere decir que el reino de Dios no se identifica con ninguna cultura con ningún país con ningún movimiento con ninguna orden religiosa con ningún partido político con ninguna situación social con ningún plan o estrategia esa realidad siempre incoada del reino de Dios es muy importante porque cada vez que el reino de Dios ha querido ser identificado con un conjunto de parámetros medibles en la sociedad nos hemos convertido en no creyentes sino ideólogos dependientes de una ideología un caso muy frecuente tuvimos frecuente y muy doloroso y que nos hizo mucho daño en América Latina fue la teología de la liberación la teología de la liberación creyó que había encontrado la ecuación perfecta reino de Dios igual justicia vivienda para todos alimentos etcétera esa idea esa equiparación del reino de Dios con un conjunto de situaciones sociales y económicas idea que impulsó muchísimo la teología de la liberación desde su libro insignia que se llamaba así teología de la liberación escrito por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez hacia el año 1973 y la memoria no me falla esa identificación hizo muchísimo daño ¿por qué? porque en el momento en el que su mente estoy hablándole a personas sumamente inteligentes en el momento en el que su cabecita muy ágil percibe reino de Dios igual esto, esto, esto y esto ¡ah! ya que sé a dónde voy entonces yo defino cómo voy usted recuerde siempre dos pasajes de la escritura por favor en el evangelio según San Juan usted se encuentra que Tomás le pregunta al Señor Señor no sabemos a dónde vas no sabemos a dónde vas cómo vamos a ir no sabemos a dónde vas por dónde vamos a ir y le dice Cristo yo soy el camino yo soy el camino la verdad y la vida es decir la gran prisa el gran afán del corazón humano es saber a dónde pero qué es lo que pasa con la inteligencia humana que una vez que usted cree que ya sabe la dónde usted empieza a trabajar en él en el cómo y cuando usted establece el cómo a usted se le empiezan a escapar elementos muy importantes por ejemplo usted no va a escoger un cómo donde usted sufra mucho el cómo el cómo con harto sufrimiento no es atractivo imagínese lo que le pasó a la mamá de los de los muchachos estos en el segundo libro de los Macabeos capítulo 7 el cómo del reino de Dios en la vida de ella consistía en que le mataran torturándoles los siete hijos qué mujer en su sano juicio diría yo quiero que el reino de Dios llegue a través de que torturen y masacren a mis hijos eso no lo va a decir ninguna mamá entonces nosotros nunca escogemos el cómo adecuado y el otro pasaje que es bueno que usted recuerde es el pasaje donde el pasaje donde Dios le dice a Abraham sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré no le dice estas son las coordenadas este es el GPS llegue no dependes de mí y así enseñó Dios al pueblo hebreo dependes de mí cómo los hacía depender a través de la nube que era columna en la noche y que era columna de humo en la noche o columna de nube en la noche en el día perdón y que era columna de fuego en la noche tú dependes de mí yo te voy llevando entonces cuando uno falla en esto cuando uno cree que ya ya me la pillé ya sé cómo es el reino de Dios ahora sí sé claro es que el reino de Dios consiste en que se apruebe este plan de ordenamiento territorial se apruebe esta reforma agraria se apruebe mire eso es oír hablar a los dirigentes del ELN ellos surgieron de teólogos y de sacerdotes de esa línea entre ellos Camilo Torres ellos surgieron de esa idea de la idea de que se podía traducir el reino de Dios a unas condiciones sociales económicas y políticas y cuando ellos creyeron entender cuáles eran esas condiciones dijeron entonces nosotros llegamos allá y como la manera de llegar allá es dándole plomo a la clase dirigente porque no va a soltar los medios de producción pues listos a reventar el oleoducto Caño Limón Coveñas eso es lo que sale de creer uno que entiende como es el reino de Dios entonces el reino de Dios no funciona por ahí este servidor tiene en sus homilías y en otros lugares tengo varias catequesis sobre lo que es este tema fascinante del reino de Dios por favor los remito ahí es muy importante ese tema del reino de Dios y sobre todo es muy importante comprender que nunca lo comprendemos que el reino de Dios siempre es de Dios que el reino de Dios nunca es un proyecto que nosotros diseñamos y que nosotros podemos en ese sentido manejar sexto principio el valor intrínseco de la vocación laical esto es clave no la vocación laical el concilio vaticano segundo define la vocación laical que igual es la vocación laical establecer el reinado mírelo mírelo aquí el reinado de Jesucristo en las realidades temporales eso significa la literatura significa la ciencia significa el arte significa la política significa todo ahí hay que establecer pero es establecer el reinado de Dios no necesariamente supone lo que uno imagina de una manera simplista porque la manera simplista es que nosotros nos tomamos el congreso y entonces de ahí en adelante ya es el congreso católico no necesariamente eso podría ser interesante si realmente se lograra que más o menos di tú 95 98% de los congresistas fueran realmente católicos hombre sería interesante sería una cosa interesante pero no necesariamente va a suceder por ahí entonces lograr el reinado de Dios ahí significa muchas cosas y esas cosas cuáles son fundamentalmente esas cosas empiezan por la derrota del demonio de la mentira por ahí empieza entonces llevar el reino de Dios al congreso no necesariamente es tener congresistas entiéndame bien esa frase que le estoy diciendo seguro que si alguno de ustedes me convence a mí como ciudadano colombiano que usted va a hacer una buena gestión en el congreso cuente con mi voto yo no tengo problema en votar por la gente ningún problema pero solo le advierto que posiblemente ese no es el principal canal posiblemente ¿por qué? porque la minoría numérica de los partidos declaradamente confesionales hace que muchas veces ellos queden neutralizados o que se vean obligados a unas coaliciones que finalmente desdibujan los principios originales entonces les comentaba hace poco unos amigos la historia de los partidos confesionales en un país como España creo que nunca han llegado al 1% esos partidos y por supuesto siempre hay gente que dice pero hay que seguir votando por ellos seguir votando por ellos no se puede caer en la herejía del voto útil bueno tú plantealo como tú quieras pero lo cierto del caso es que con esos congresistas o sea si lo que quieres es mi voto ya listo cuenta con mi voto ya lo tienes ya no tienes que pelear por eso pero quiero advertirte que probablemente la lucha más importante no es esa la lucha más importante es el desenmascarar la mentira por eso los servicios informativos son la gran revolución en la política los servicios informativos significa conozca su congresista mire lograr un congresista católico es muy difícil pero supongamos que por un milagro que realmente sería notable muy muy notable se unificaron algunos católicos y lograron sacar su congresista es una voz una voz que podrá hablar una vez al mes si acaso o allá en su comisión esa voz va a naufragar fácilmente de todas maneras no se preocupe yo voy a votar por usted yo voy a o sea entre votar por usted y votar por una cantidad de criminales tráfugas que usted y yo conocemos yo voto por usted no tengo ningún problema no tengo ningún inconveniente pero entienda que esa no es la principal lucha la principal lucha opciones abiertas se llama servicios informativos le voy a contar la verdad sobre su congresista le voy a contar la verdad sobre su representante a la cámara se acuerda ese señor por el que usted votó mire cuáles son los proyectos mire la gente que está trabajando ustedes y yo no estamos solos en esto hay mucha gente sufriendo por esto en Irlanda en Estados Unidos en Canadá para mi Canadá es uno de los países más tristes para vivir en este momento porque el nivel de estrangulamiento de los católicos únicamente tiene una explicación una explicación teológica se llama venganza del demonio el demonio se está vengando de Canadá otro día hablamos de ese tema el demonio usted por ahora sepa que se está vengando de Canadá el demonio se está vengando de Canadá así como el demonio se está vengando de México el demonio se está vengando de México así como el demonio se está vengando de la compañía de Jesús esas son varias esas son varias venganzas que el demonio tiene y eso hay que entenderlo hay que entenderlo para no ser enemigos de la compañía de Jesús para no ser enemigos de México para no ser enemigos de Canadá uno tiene que hacer verdadera oración y penitencia por estos temas porque ahí están las venganzas del demonio, entonces la vocación laical cual es llevar el reinado de Dios ahí, pero llevar el reinado de Dios no es llevar la corona del mundo, escriba esa frase por favor, llevar el reinado de Dios no es portar la corona del mundo, escribala siquiera 200, 300 veces, llevar el reinado de Dios al ámbito de este mundo no es portar la corona del mundo, porque es que un vicio que tienen especialmente mis amigos españoles y tengo amigos que están metidos en este combate, amigos de hace 20 años que están peleando por estas cosas y mire es muy dramático, los españoles la gran mayoría de los que yo conozco solo piensan en términos de poder, en términos de poder, cuando nosotros tengamos el poder y entonces nos haremos con el poder y ellos creen, ellos creen que si por un milagro sus partidos católicos llegaran al poder e impusieran esas leyes, se acabarían los problemas, el camino es mucho más largo y esto es muy bueno entenderlo, este es un asunto de larguísima paciencia y la gran mayoría de los que estamos aquí vamos a morirnos, todos los que estamos aquí vamos a morirnos, bueno si ya lo sabían pero vamos a morirnos antes de ver muchas cosas que quisiéramos ver y hay que estar en paz con eso, sobre todo les repito la frase, llevar el reinado de Dios no es portar la corona del mundo y hay gente que cree eso, no tenemos que lograr un presidente católico, tenemos que lograr, mire hay países que se han fiado quizás demasiado de eso cito como ejemplo Costa Rica, Costa Rica es un país pro vida, por vocación, de hecho su lema ustedes saben es pura vida ese es el lema de ellos y entonces, pero Costa Rica se fió demasiado de su tradición pro vida y de que sus gobernantes eran pro vida eso no dura mucho, eso no dura mucho, entonces ya las grandes transnacionales del aborto, de la fecundación in vitro, de la eutanasia y de todo han caído como buitres, como buitres rapaces sobre Costa Rica para destruirla y están logrando cosas con la complicidad de las élites porque esas élites si no están en camino de santidad y de penitencia son sobornables, son sobornables bueno, último principio que mencionamos, el principio famoso de subsidiariedad subsidiariedad es un principio un poco difícil de explicar aquí subsidiariedad que significa, significa el respeto a las instancias intermedias es decir, la creación de un número suficiente de instancias intermedias entre el individuo y el estado o sea que la respuesta que hay que dar a las pretensiones tiránicas del estado actual la respuesta que hay que dar es una respuesta multicanal se lo digo en ese otro lenguaje, porque esta palabra, esta fue la palabra que utilizó el concilio vaticano segundo es la palabra que aparece en el compendio de doctrina social de la iglesia católica pero es una palabra un poquito difícil de entender subsidiariedad significa respuesta multicanal significa que entre el individuo considerado en su condición de persona y el estado, que es por supuesto como la mamá de todas las instituciones en una determinada región entre el individuo y el estado hay que favorecer la multiplicación de qué? de instancias y esas instancias que son? esas instancias son asociaciones, grupos, congresos, networking, reuniones ¿sabe qué hace falta? hace falta que nos encontremos ¿cuántas veces? muchas veces muchas veces y después de muchas veces más veces y después de esas muchas veces más veces eso es parte de la subsidiariedad que nosotros aprendamos a encontrarnos y que aprendamos a trabajar en distintos niveles entonces a mí personalmente me duele un poco que por una prisa, yo entiendo esa prisa porque a uno le duelen las cosas por una prisa la gente ya quiere sacar sus partidos políticos y todo entonces aparecen unas personas que uno nunca conoce padre, tanto tiempo sin vernos no nos veíamos desde la clínica Palermo y yo le digo ¿cuál clínica Palermo? claro padre, si usted y yo nacimos en la misma clínica y desde esa época no nos veíamos no padre, vengo a comentarle que yo soy muy católico y que quiero que pues usted que tiene tanta influencia ayúdeme, consígame unos boticos y sacamos adelante hombre con el debido respeto nadie se disguste o no se disguste más de la cuenta pero yo les quiero decir que que realmente ese no es el camino el camino es este el camino es multitud de instancias y una instancia fundamental aquí se llama familia la instancia inmediatamente superior al individuo se llama familia no se llama pareja, se llama familia y luego de la familia que hay que buscar comunidad de vida cristiana y luego que hay que buscar hay que buscar los movimientos movimientos diocesanos, movimientos eclesiales hay que buscar probablemente hacia un futuro partidos políticos probablemente hay que llegar allá pero ya va a ser un partido político donde hace rato yo sé lo que usted piensa entonces usted no es una desconocida para mí ya yo sé que cuando usted esté sentada allá en la cámara, en la comisión, en la no sé cuánto yo sé cómo va a obrar usted recuento histórico las experiencias de relación entre la iglesia y el poder político no han sido buenas en general voy a recordar cinco ejemplos el primero es el caso de utilicemos aquí otra tinta el primero es el caso de un hombre llamado Constantino el famoso emperador Constantino se han dicho muchas calumnias sobre Constantino se ha dicho que se ha dicho que Constantino fue el que institucionalizó la iglesia y entonces volvió a la iglesia mediocre eso no es cierto eso no es cierto y una de las pruebas de que no es cierto es el estudio de la biografía de un hombre llamado Antonio Abad que es considerado como fundador de la vida religiosa Antonio Abad fue un ermitaño fue un monje, fue un padre del desierto un hombre maravilloso y Antonio Abad vivió antes de Constantino varias décadas antes de Constantino y Antonio Abad ya estaba fastidiado con la mediocridad de los cristianos entonces echarle la culpa de la mediocridad de la iglesia a Constantino pues es injusto pero la verdad es la verdad es que muchas veces cuando los cristianos han llegado al poder han abusado del poder y la verdad es que después de Constantino muchas cosas cambiaron es un abuso es una herejía y raya en blasfemia decir que Constantino es el fundador del cristianismo como lo plantean los protestantes ellos quieren desacreditar a toda costa a la iglesia católica entonces para ellos lo poco bueno que había en la iglesia se acabó con Constantino y ahí fue donde surgió la papolatría y surgieron todas esas cosas eso no tiene sustento histórico pero hay que reconocer que esto tuvo esto tuvo su importancia esto tuvo su importancia y no fue una buena experiencia segundo ejemplo que quiero dar el ejemplo del patronato regio que fue el patronato regio fue el pacto que hubo entre la corona española y los grandes evangelizadores de este continente que fueron quienes las comunidades religiosas empezando por quienes bueno empezando por los dominicos hágame el favor de respetar los dominicos los franciscanos después llegaron los jesuitas por ejemplo en el caso de México uno se da cuenta que hay una hay un hay un lapso como de unos 70 años entre la llegada de los primeros franciscanos México fue evangelizado en su primera obra fundamentalmente por franciscanos después ya llegaron los jesuitas ahí fuimos llegando los dominicos por los laditos hubo comunidades que prácticamente se extinguieron como los jerónimos bueno siguen existiendo pero son realmente muy pocos los agustinos nunca llegaron en gran número entonces el patronato regio que era el patronato regio era el acuerdo que había entre el poder civil le hace la corona española y el poder religioso que eran los arzobispados y que eran las comunidades religiosas hubo cosas que funcionaron muchas cosas funcionaron hubo cosas que no funcionaron muchas cuál fue la peor la inquisición efectivamente el odio que la gente tiene a la inquisición tiene una parte de justificación ¿por qué? pues tiene una parte de justificación no por el número de personas que fueron ajusticiadas la inquisición protestante mató mucha más gente que la inquisición católica pero nadie habla de la inquisición protestante fue obra de la inquisición protestante la práctica usual de quemar de quemar brujas quemar brujas eso sucedía en los países de tradición protestante mucho más que en los países católicos en los países católicos se quería garantizar el debido proceso la inquisición trataba de garantizar el debido proceso mientras que si ustedes miran el episodio por ejemplo de las brujas de Salem que fue un episodio protestante usted se da cuenta que fue un episodio prácticamente de linchamiento de histeria colectiva de linchamiento ojalá hubiera habido inquisición católica en ese lugar pero sólo había protestantes entonces la multitud de personas que fueron prácticamente linchadas es la muestra de lo que era la lógica protestante y eso casi no se menciona porque como en muchas otras cosas de lo que se trata es de destruir a la iglesia católica pero a pesar de esas restricciones que estoy diciendo es decir a pesar de estos límites en el tema de la inquisición no cabe duda de que ahí había un problema muy serio ¿por qué? porque el estado encontraba muy fácil utilizar motivos religiosos para deshacerse de sus enemigos económicos o sociales y es así que si usted menciona a una persona judía la fecha 1492 esa persona no va a sentir ni una gota de alegría sino terrible amargura e indignación porque esa fue la fecha en la que los judíos fueron expulsados de España o sea que resultaba el patronato regio sirvió para que muchos por supuesto desalmados y muchos no sé qué nombre utilizar utilizaran la religión para su propio propósito por ejemplo repito para deshacerse de enemigos eso sucedía también en países protestantes hubo casos muy dolorosos casos que claman al cielo hubo personas que tenían por ejemplo un negocio vendían qué sé yo vendían vinos o vendían zapatos o vendían artículos de madera o sea cuestiones de carpintería y para deshacerse de su competencia lo que hacían era acusarlos de brujería por eso se utiliza la expresión cacería de brujas entonces hubo personas que hicieron desaparecer su competencia comercial haciendo acusaciones falsas de brujería y hubo muchas personas en países protestantes que fueron torturadas de manera horripilante y quemadas vivas simplemente porque se trataba de una venganza económica o sea que esas combinaciones entre religión y economía o entre religión y política son muy muy peligrosas de hecho la experiencia que tenemos en general es que las mezclas siempre terminan perjudicando a la iglesia católica tercer ejemplo que queremos dar un ejemplo que nos toca muy de cerca que es el ejemplo de la agresividad la agresividad propia del naciente partido liberal del liberalismo en Colombia resulta que los ideólogos fundadores e ideólogos del partido liberal en Colombia tenían muy claro que era necesario desarticular la influencia de la iglesia católica ellos lo tenían perfectamente claro por eso utilizaban las posturas filosóficas de aquellos que servían de alternativa a la formación clásica humanista y escolástica que era la propia de la iglesia católica entonces autores como Bentham el famoso Bentham autores propios del utilitarismo eran los preferidos por los liberales muy pronto se pasó de esa batalla de ideas a lo que ustedes conocen por la historia de Colombia entonces en 1860 y tanto las comunidades religiosas fueron desposeídas de sus bienes simplemente el estado sacó una ley y según esa ley ustedes no están dando buen uso a sus tierras y esas tierras las necesita el pueblo eso le suena a usted algo le suena así le suena parecido a algo esas tierras se necesitan para una gran reforma y entonces ¿qué pasó? que se extinguieron las comunidades religiosas nosotros los dominicos que habíamos llegado a un lugar como Bogotá con su fundación el día que se fundó Bogotá el 6 de agosto de 1538 se celebró misa la celebró un sacerdote de mi comunidad bueno ese día Fray Domingo de las Casas ese día se celebró misa y desde 1538 350 años casi 350 no como 330 años después los dominicos seguíamos aquí habíamos fundado la primera universidad que tuvo lo que entonces se llamaba la nueva Granada esa universidad es la universidad tomística conocida hoy como Universidad Santo Tomás y resulta que esa universidad empezó a funcionar en 1580 y antes de cumplir su tercer centenario pues ya ven ustedes lo que sucedió el gobierno liberal de Tomás Cipriano de Mosquera dijo esto se acaba claro cuando la iglesia se vio atacada por esa agresividad liberal empezó a buscar amigos y donde encontró amigos en los que venían de lo que eran las tendencias centralistas y esas tendencias centralistas luego dieron origen bueno con una evolución que es compleja y que no conozco lo suficiente pero que ustedes pueden conocer mejor dieron origen a lo que nosotros conocemos como el partido conservador entonces empezó la alianza estrecha entre la iglesia católica y el partido conservador de manera que ser liberal significaba ser hereje ser liberal significa que te vas a condenar entonces en una ciudad como Chiquinquirá la ciudad estaba perfectamente dividida hasta una calle que todavía te la cuentan allá en Chiquinquirá este era el sector de los liberales este era el sector de los conservadores ¿cuál es el gran problema? aquí llegamos a un punto muy importante ¿cuál es el gran problema? el gran problema de la confesionalidad de los partidos que cuando la iglesia católica respalda expresamente a un partido político está declarándose enemiga de todos los demás partidos políticos esto es muy importante esto es muy incómodo decirlo pero alguien tiene que hacerlo entonces si llega a haber un partido que esto es lo que ha sucedido con las democracias cristianas y que ha sucedido con el mismo partido conservador sucedió aquí las grandes familias liberales miraban con una mezcla al principio de perplejidad y miedo y luego con un desprecio y luego con odio a la iglesia católica porque entonces yo por ser liberal ya soy hereje ya soy mazón ya soy satánico ya soy ya voy para el infierno entonces ¿qué significa eso? pues eso significa que la iglesia me considera su enemigo fíjate que a esos liberales se les olvidó que la pelea la empezaron ellos fueron ellos los que hicieron cosas como la expropiación de bienes y lo que sucedió aquí en Colombia sucedió en muchos otros sitios ese tipo de expropiaciones se dieron en España en Perú en Panamá por supuesto que era parte de Colombia en Ecuador en muchos otros sitios sucedió lo mismo porque esa era la práctica detrás de esto había una red global sumamente fuerte claramente respaldada por la masonería entonces aquellos liberales se olvidaron del hecho de que ellos eran los que habían empezado esa pelea y en vez de tomar una actitud de conversión al sentirse excomulgados entonces empezaron a empezaron un proceso de rabia indignación y rechazo hacia la iglesia en algunos sectores donde esa ideología liberal prosperaba más cuando llegó el protestantismo se convirtió en la nueva manera de ser cristiano estamos hablando de donde Santander básicamente entonces en el departamento de Santander tanto el norte lo que nosotros llamamos norte Santander como Santander esto sucedió las ideas liberales habían prosperado mucho ahí porque eran ideas que ellos sentían mucho más próximas a su tradición de independencia manifestada ya desde el grito de los comuneros entonces los Santanderianos muchos Santanderianos sintieron que ellos eran independientes y sintieron que las ideas liberales les resultaban más cercanas pero como las ideas liberales son ideas condenadas por la iglesia ¿qué quiere decir? que la iglesia es mi enemiga ¿qué quiere decir? que entonces quédense con sus curas y ¿qué quiere decir? que nosotros buscaremos nuestros caminos hacia el poder nuestros caminos hacia el poder ¿cómo se llama? se llama el periódico El Espectador nuestros caminos al poder se llama periódico El Tiempo es decir ellos empezaron a buscar sus propios caminos y sus caminos fueron los medios de comunicación sus caminos fueron la Universidad Externado de Colombia nosotros vamos a hacer nuestra universidad es decir ustedes creen ustedes creen que tienen la llave del poder ustedes ¿no señor? nosotros vamos a preparar los mejores legisladores con una absoluta independencia entonces la idea del libre pensador se convierte en una idea agresiva y ustedes pueden ver que estamos viviendo ese proceso ese es exactamente el proceso que estamos viviendo y para esas personas entonces de ahí vienen todos los ataques toda la manera de ridiculizar toda la manera de blasfemar todo el anticlericalismo visceral de muchos de estos medios por eso cualquier cosa que diga la iglesia automáticamente es vista por ellos como algo que hay que rechazar algo que no puede ser aceptado entonces este recuento histórico es muy importante voy a mencionar otro ejemplo aquí los partidos demócratas cristianos ¡ay! ese es un experimento pésimo el país donde yo creo que esto se ha visto peor es Alemania quiero contarles que la señora Angela Merkel ella es demócrata cristiana pero resulta que antes que demócrata cristiana ella es política entonces la última jugada maestra de Angela Merkel que cosa tan impresionante o sea realmente es admirable resulta que ella no quiere perder su filiación demócrata cristiana que es la que le asegura el voto llamémoslo así de centro derecha la derecha no tiene mucha fuerza en Alemania pero el centro derecha si entonces ella para conservar el voto de centro derecha ella necesita sostenerse en que ella es demócrata cristiana pero al mismo tiempo tiene que tratar de coquetear como todo como todo político tiene que coquetear a todos entonces ella tiene que coquetearle a la izquierda y entonces fíjate la jugada maestra de Angela Merkel yo voy a someter a votación el tema del matrimonio igualitario guión matrimonio entre personas del mismo sexo yo voy a someterlo a votación claro obrando de esa manera y hablando de esa manera se muestra como una gran demócrata que está abriendo la puerta para que haya un amplio una amplia discusión ella sabe ella sabía donde iba a parar eso y estaba tan segura de donde iba a parar que pudo darse el lujo de votar en contra usted se da cuenta lo que es jugar a dos bandas entonces por un lado como abrí la puerta al matrimonio gay no van a atacarme y por otra parte como yo voté en contra de esa iniciativa ustedes se dan cuenta que yo he sido fiel a mis principios cristianos la experiencia de los partidos demócratas cristianos es absolutamente desastrosa porque finalmente para mantenerse a flote han tenido que vender su ideario han tenido que vender sus convicciones han tenido que vender sus conciencias en su inmensa mayoría y quiero terminar esta parte el recuento histórico con una historieta que siempre cuento que es la historia de la emisora parroquial ya algunos me la han oído la historia de la emisora parroquial es que esa historia es muy bonita y es muy ilustrativa y es cierta mira un cura en un departamento del sur de Colombia quiso aprovechar una legislación del ministerio de comunicaciones de este país según la cual hay un régimen tributario especial para las emisoras comunitarias cosa que creo que sigue siendo cierta entonces las emisoras comunitarias son vistas por el estado como una especie de servicio social que por consiguiente no es castigado tributariamente con la misma fuerza que las emisoras propiamente comerciales entonces este sacerdote en su deseo de evangelización el dijo yo voy a montar una emisora comunitaria para favorecer la evangelización su emisora comunitaria llegaba al casco urbano y a ocho municipios ya en el noveno casi no se oía pero tenía su emisora comunitaria bueno el ricachón del pueblo se acerca y le dice padre me gusta mucho su trabajo no me pierdo una humilidad de las suyas de hecho yo estoy suscrito a su canal y le quiero proponer le quiero proponer padre que yo le quiero apoyar a mi me gusta su obra ay que bendición de Dios Dios ha escuchado mis oraciones bendito sea Dios bendito San Pancracio que me trajo esta bendición y entonces y en que consiste la bendición le dice el curita a este hombre le dice oiga pues muy a tiempo llega su ayuda porque tenemos que hacer una renovación de equipos con la última tormenta eléctrica se nos daño no se que bueno resumiendo el cuento un gasto fuerte cheque grande cheque gordo renovación de equipos luego el hombre sigue colaborando sigue colaborando padre yo creo que esa emisora debería llegar a más partes yo sé que este es un terreno un poco quebrado montañoso pero si nosotros montamos la antena y así le hacía proyectos otro cheque jugoso resumiendo este se convirtió en el gran benefactor de la emisora parroquial pero este hombre tenía también otros gustos e intereses le gustaba la política entonces él se quería lanzar para la alcaldía del pueblo y un día llegó allá donde el padre con estos cassettes ustedes conocen esos cassettes que había antes en las emisoras que termina la cinta y vuelve y se repite son cassettes sin fin llegó allá padrecito mire un favorcito le quiero pedir favorcito le quiero pedir no te cuesta nada padre mira es pásame esta propaganda tú sabes estamos en tiempo de campaña y pues tú querrás un alcalde que esté de acuerdo con la iglesia católica que apoye a la iglesia entonces te pido que pasemos por favor esta propaganda puede ser de tú unas tres cuatro veces por la mañana y unas cuatro veces por la noche y sí y entonces te pido ese favor porque yo creo que ese es el empujoncito que necesitamos para sacar adelante el tema de la alcaldía el padre se queda mirando el tal cassettes empieza a sudar frío luego le dice mire don raimundo esto no es fácil no es fácil para mí decirlo pero es que yo no puedo hacer esto usted sabe muy bien que este pueblo ha sufrido demasiado de división política demasiado usted sabe que nosotros no podemos en este momento poner a la iglesia con un partido porque demasiada dificultad ha sido lograr que las estaciones del viacrucis mire ya logramos hasta que el gamonal de los liberales aceptara el viacrucis en su casa entonces yo no puedo perder eso o sea que no va a pasar mi cassette no entiéndame entiéndame es que yo no 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 puedo si no debo no debo yo no puedo casarme con un partido porque me echo encima a todos los otros y sobre todo pues usted sabe lo que pasa en este pueblo hasta aquí hay una tradición muy muy violenta yo no digo que vamos a volver a las matanzas pero esto no esto no esto no puede ser última palabra ahí que sí como el programa ¿no? última palabra no de verdad no puedo ah bueno padre gracias que le vaya bien con su emisora ahora pregúnteme cuántos cheques más recibió el padre eso es entonces las alianzas con el poder son cosas muy complicadas muy complicadas realmente la iglesia necesita una gran independencia en muchas cosas y por eso a ustedes no les extrañe que la iglesia puede aprobar y puede impulsar muchos movimientos sociales pero la iglesia no necesariamente va a apoyar un partido político que se ponga el título de católico porque la experiencia de la emisora que me la sé yo porque me la contó el cura esa misma experiencia la han tenido casi todos los obispos de este país y en muchas otras partes entonces tenga presente eso la iglesia le puede ayudar a usted de otras maneras pero tenga cuidado aquí tengo que escribir la emisora esta es la emisora parroquial la historia de la emisora parroquial usted tenga presente eso que la iglesia no puede sencillamente no puede eso ¿por qué? porque tenemos muy frescas estas experiencias nosotros perdimos los medios de comunicación nosotros perdimos mire ¿por qué todos esos desastres legales? esos desastres legales tienen su nombre esos desastres legales se llaman universidad nacional universidad libre se llaman universidad externado se llaman son esas las universidades y eso se llama la venganza de ellos el lapo contra la iglesia porque la iglesia nos trata a nosotros como si fuéramos excomulgados pues ustedes son una manada de pederastas hipócritas homosexuales mentirosos ladrones y cuanto escándalo sepamos de ustedes se los restregaremos en la cara ese es el lenguaje de ellos con nosotros uno tiene que aprender esas lecciones uno tiene que aprender esas lecciones la iglesia si quiere apoyar ¿por qué es distinta la situación de ¿por qué es distinta la situación de los protestantes? porque el protestante tiene una idea completamente distinta del reinado de Cristo acuérdese que la idea del reinado de Cristo para el protestante finalmente es la idea judía ellos funcionan con la idea judía y la idea judía es mientras yo sea bendecido y mientras yo prospere significa que yo estoy en lo cierto acuérdese que el protestante no tiene una instancia de discernimiento sobre la verdad de su doctrina porque ellos hablan es de la libre interpretación de la Biblia como el protestante no tiene una instancia de discernimiento sobre la verdad de su doctrina entonces ¿cómo hace el protestante para saber si si está o no está en lo cierto? la prosperidad oh si todo me va bien claramente se ve claramente de ahí surgió la famosa doctrina del destino manifiesto el destino manifiesto de los Estados Unidos de América para regir al mundo entero y ser el policía y el dueño medio dueño de todo el mundo surgió de eso nosotros que realmente somos fieles a Cristo pues se ve que somos los primeros número uno forever and ever nosotros somos el número uno esto no tiene discusión entonces ¿qué pasa? que eso explica por qué los protestantes se meten descaradamente en la política que es un misterio que realmente confunde a muchos católicos y muchos católicos dicen bueno pero ¿qué pasa con los obispos que no apoyan? a ver los obispos tenían que apoyar más despacio hermano más despacio con eso es que resulta que el que es verdaderamente católico siempre tiene que pensar en cómo hago para que todos cómo hago para que todos todos por eso se llama señorío universal el protestante no tiene eso ¿qué es lo que tiene el protestante? el protestante lo que tiene es la mentalidad judía nosotros estamos siendo bendecidos nosotros estamos logrando victorias entonces para ellos la entrada al senado ustedes lean por favor los experimentos políticos en Guatemala Guatemala es muy importante en este sentido Guatemala que yo conozca y el salvador detrás Guatemala y el salvador son los dos países donde más ha funcionado la estrategia protestante es decir vamos construyendo desde la base un movimiento político lo logramos hasta llegar hasta llegar a la presidencia hasta llegar a la cumbre y eso significa que somos los bendecidos eso significa que hemos vencido pero no es que hemos vencido para todos no hemos vencido para demostrar que nosotros hemos vencido la lógica protestante con respecto al poder es completamente diferente de la lógica católica y por eso harían mal nuestros obispos si se casaran completamente con un partido político harían mal eso significa que estos son temas que toca conversar muy despacio porque si hay que hacer presencia en la política y si hay que evangelizar la política pero la evangelización de la política no necesariamente lleva al rótulo no necesariamente lleva la etiqueta y no necesariamente tiene que llevar la foto porque mucha gente lo que quiere es la foto la etiqueta el rótulo el nombre y después como sucedió con Angela Merkel hacen lo que sea con mucha inteligencia con mucha mucha inteligencia bueno terminamos esta conferencia mencionando algunas opciones abiertas entonces que queda cuáles son las principales opciones ya nos damos cuenta que la opción política existe existe atención si existe pero nos damos cuenta que la opción política no es necesariamente la primera ni la más fecunda yo quiero proponerles lo que he visto a lo largo de estos años lo que he visto como realmente eficaz y es lo siguiente primero la lucha jurídica la lucha jurídica es interesantísima la lucha jurídica es interesantísima mire en estos últimos tres meses yo mantengo una lupa así de grande sobre España porque tengo la certeza de que lo que está pasando en España viene para acá entonces tengo una lupa así grande y en estos últimos meses han perdido varias los enemigos de la iglesia han perdido varias entonces quisieron denunciar al obispo Nobel aquel el de Cataluña que presentó dentro de una humilidad la enseñanza de la iglesia sobre temas de género y dijo en concreto que existe la posibilidad que bien habló el obispo bien cauto pero bien preciso existe la posibilidad de que la ausencia paterna esté ligada al aumento de casos de homosexualidad cosa que es totalmente cierta cosa que yo he podido verificar en 25 años de sacerdocio que ya cumplí y de los aquí presentes de nadie recibí regalo entonces mire eso es totalmente cierto lo que dijo el obispo de una vez salieron los del observatorio contra la LGT LGBT fobia bueno ellos tienen ahí su nombre para eso no 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 ellos ahora no lo llaman homofobia LGTBI fobia el observatorio contra la LGTBI fobia denunció al obispo promotor de odio no sé cuántas cosas bueno buena asesoría jurídica se cayó la denuncia tuvo que ser archivada el caso está cerrado y eso es muy importante porque tengan presente que esas denuncias este tipo de personajes las hacen no tanto con el propósito de meter al obispo realmente en la cárcel ellos saben que eso es imposible es para asustar es para crear miedo es para acobardar entonces la lucha jurídica es muy importante el saber denunciar sobre todo por algo que tienen en general muy bueno los sistemas jurídicos y es que si usted presenta una denuncia en los términos si usted respeta el lenguaje y los términos del proceso usted tiene que ser atendido eso prácticamente no lo tiene ninguna otra instancia de poder usted tiene que ser atendido porque si el juez no obra a tiempo con usted o si obra de una manera que usted puede recurrir le cae proceso disciplinario al juez entonces el juez sabe que le toca obrar con justicia tal vez de lo menos corrupto estando corrupto de lo menos corrupto es el aparato judicial en muchos países por eso la opción número uno la opción número uno aquí es la lucha lucha la lucha jurídica esa lucha jurídica es fundamental y cuanto más conozcan ustedes el detalle de la ley y cuanto mayor número de demandas porque esto funciona también por número hay que mantener las demandas y seguir los procesos y acusar a los que no responden mire eso tiene eficacia pero eso va unido al segundo punto uso inteligente de la difusión de la información entonces número dos difusión de la información eso es clave eso significa redes sociales cierto eso significa redes sociales pero eso significa muchas otras cosas mire que bueno que ustedes que bueno que ustedes o algunos de ustedes ya estarán trabajando en eso empiecen a hacer lo que ya existe en otros países ese seguirle la biografía política a cada personaje cuando asiste cuando no asiste como votó frente a esto a quien atendió que entrevista dio que declaración hizo es decir volver lo que en inglés llaman accountable accountable es decir el que tiene que responder vuelvan accountable a sus políticos obliguenlos a que respondan eso es propio de los laicos y eso es muy eficaz muy muy eficaz porque porque usted ahí está tocando al político donde le duele él sabe que él depende de su imagen y depende de la información que circule para lograr los votos si la información que circula es les presento este señor que prometió esto y no cumplió esto prometió esto y no cumplió esto traicionó aquí lo que dijo por favor no caigan en el juego del insulto porque entonces les caen las demandas a ustedes tienen que ser muy prudentes en el lenguaje que se utiliza pero la difusión de información es un arma política muy fuerte muy pero muy fuerte eso es clave tercero necesitamos buenos científicos la ciencia está del lado nuestro ustedes seguramente están al tanto de que el colegio de pediatras de Estados Unidos ha rechazado la ideología de género todos los medios liberales empezando por esta tristeza de medios que tenemos aquí en Colombia han sepultado esa noticia claro a ellos no les conviene pero es muy importante saber que la ciencia es aliada ojo la ciencia es aliada la ciencia es aliada no porque la ciencia tenga unos principios morales intrínsecos sino más bien porque los datos de la ciencia tienen una autoridad muy fuerte en el tiempo actual entonces el conocimiento científico bien manejado es sumamente poderoso y yo veo poca gente trabajando en esto muy poca gente en los temas de familia hay cosas que son maravillosas la gente que trabaja en LifeSite News LifeSite News que es uno de los más famosos obviamente de defensa de la vida están trabajando cosas interesantísimas ahí por ejemplo cuando empiezan a descubrir la realidad de la persona invisible que se llama el feto es una persona pero es una persona invisible y eso es maravilloso entonces por ejemplo empiezan a descubrir que el feto es capaz de distinguir acentos del lenguaje todo lo que implique que usted dé claridad sobre el desarrollo embrionario y fetal es un gran argumento provida es algo sumamente importante cuando hablo aquí de ciencia no solamente me refiero a la ciencia natural me refiero al conocimiento que ha sido establecido con el debido rigor o sea que también la historia no solo la ciencia sino la historia también es aliada la ciencia y la historia son aliadas buenos historiadores buenos historiadores son necesarios hay un argentino que tiene todas las características de los argentinos así que no debo explicar más que tiene una página que se llama que no te la cuenten este señor se dedica a derribar mitos de la historia es excelente casos como lo que hemos dicho de inquisición de galileo de todo eso y eso es interesantísimo porque cuando la gente quiere atacar a la iglesia una de las cosas que más utiliza es la historia y ellos aseguran que la historia está a favor de ellos cuando tú tienes un buen conocimiento de la historia pues realmente puedes frenar bastante a las personas entonces es una gran aliada y necesitamos historiadores un movimiento católico respetable debería tener esto debería tener muy pero muy buenos y junto a eso todavía te voy a agregar otros la filosofía nos ayuda bueno pero tú dirás que filosofía bueno pues la filosofía ¿cuál es el principio de la filosofía? Aristóteles decía que el principio de la filosofía era que había que tener un instrumento para razonar que él llamó órgano órgano significa instrumento que quiere decir lógica entonces lo mínimo de la filosofía que siempre se necesita es mucha pero mucha pero mucha lógica entonces tengan ustedes buenos filósofos con una gran capacidad lógica con una buena formación en la filosofía sana que indudablemente es la de santo tomás y bueno la filosofía clásica tengan buenos filósofos formados en eso y ahí hay buena buena defensa porque muchas de estas personas no tienen esa formación cuarto opciones abiertas es necesaria formación y formación y formación es decir hagan uso del derecho de reunión que es uno de los derechos consagrados en la constitución colombiana esto tiene que ver con lo que decíamos aquí de la subsidiariedad acuérdate que aquí dijimos la respuesta siempre tiene que ser multicanal y multicanal es creen instancias pequeñas medianas grandes más grandes por eso es tan importante para los poderes de este mundo aislar al ser humano el aislamiento del ser humano que cada persona se encierre en su pornografía que cada persona se encierre en su dosis personal y piense solo cuando me voy a meter la siguiente dosis de marihuana o de lo que sea que cada uno se encierre en su alcohol que cada uno se encierre en la eterna búsqueda de su genitalidad esto de la de la ideología de género no termina simplemente en el asunto de los homosexuales ese es un paso entre muchos pasos básicamente lo que se trata es volver a las personas completamente esclavas de su placer y su genitalidad entonces la persona que nunca termina de definir su genitalidad la persona que nunca termina de aclarar su identidad sexual está girando todo el tiempo en torno a eso a mi me llama mucho la atención a lo largo de estos años he tenido muchas conversaciones con personas que están muy metidas en el movimiento LGBT y me llama la atención como les resulta casi imposible hablar de cualquier cosa que no sea sus genitales que no sea su sexo una persona que no tiene que no tenga ese condicionamiento que yo creo que es el caso de ustedes una persona en condiciones normales no tiene que estar pensando en sus genitales a toda hora ni en su identidad ¿por qué? porque usted sabe soy hombre o usted sabe soy mujer pero usted no se despierta todos los días pensando soy mujer yo si seré mujer ¿qué grado de feminidad habrá en mí? o estaré como en un 23% y un 77% lo tengo de hombre como usted se despierta por la mañana y usted no tiene que resolver el problema de si es mujer o no es mujer usted entre comillas funciona como mujer todo el día y funciona muy bien usted vuelca todo su ser sus talentos su generosidad sus dones naturales y sobrenaturales y no tiene que enredarse con eso en cambio ¿qué es lo que produce la fluidez de género? antes de que usted pueda volcarse hacia afuera espere ¿qué soy yo? ¿qué es lo que yo soy? ¿cómo quisiera experimentar placer hoy? ¿quién quisiera que me quisiera? es encadenar a la persona a sus genitales ese es el objetivo último de la ideología de género ¿y por qué es indispensable encadenar a la persona su genitalidad? porque esas son las personas fáciles de gobernar lo mismo que la dosis personal lo mismo que tantos otros vicios que nos están inyectando por todas partes de lo que se trata es de que usted tenga su cerebro ocupado en eso por eso es necesario que usted tenga esa dependencia la respuesta ¿cuál ha de ser? formación formación y formación a medida que las personas se van liberando de todo ese tipo de cosas van pudiendo ser realmente libres realmente libres para libres para servir libres para amar libres para discutir y sobre todo lo que no les gusta a los gobiernos libres para rebelarse una mujer que está completamente segura y feliz sobre todo muy importante la palabra feliz una mujer que está completamente segura y feliz de ser mujer es un ser muy peligroso para un gobierno muy peligroso porque esa mujer donde empieza sigue un hombre que está convencido de su masculinidad y que no tiene que discutirla ni pelearla ni conquistarla ni reconquistarla ni demostrarla es un varón que se puede volcar hacia afuera en cambio los de la fluidez de género están todo el tiempo pensando ¿cómo está mi relación? ¿será que me quiere Marcos o será que me quiere Eva o será que me quiere Sandra o será que me quiere es encadenar a la persona es encadenarla desde dentro es una cosa realmente diabólica es encadenar a la persona desde dentro eso es de lo que se trata ese es el juego ahí entonces este tema de que los derechos de los homosexuales no ese es el A del ABC eso es algo mínimo de hecho los homosexuales después ya no importan ¿por qué? porque como la meta es la fluidez de género entonces ¿qué importa que tú seas homo bi hetero inter ¿qué importa? que eres queer o que eres lesbiana o que o que eres yo soy transexual lesbiana o sea usted calcule lo que es eso ¿cómo es una transexual lesbiana? es un hombre operado para tener cuerpo de mujer que se enamora de otros hombres operados con cuerpo de mujer esa es una transexual lesbiana usted imagínese cómo funciona la cabeza de esa persona entonces esa persona está girando todo el tiempo en torno a su cadena de eso es de lo que se trata sobre todo dos cosas muy importantes y con esto terminamos hay que suspender el lamento estéril cada persona que me escribe porque hay gente que tiene esa como saben cuál es la postura de uno entonces le escriben a uno padre si vio pero si vio padre yo me siento más o menos creo que era la chilindrina la que decía si fíjate 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 yo me siento yo me siento como con la chilindrina pero si vio padre pero hasta donde vamos a llegar pero como así pero mire lo que están haciendo cuando empiezan con eso yo de inmediato le digo usted a qué asociación pertenece a qué grupo usted con quién se ha reunido para trabajar por esto el lamento es estéril y eso hay que enseñárselo a la gente lamentarse no sirve de nada de hecho el lamento es otra estrategia de satanás para destruir el don de la esperanza para que uno diga realmente no hay nada que hacer de hecho se utiliza esa frase que ustedes saben que es una blasfemia no a esto esto se lo llevó el diablo eso es una blasfemia por supuesto que es una blasfemia esto se lo llevó el diablo que significa que el diablo fue el que tuvo poder es una blasfemia horrible y la gente la dice no ustedes no toleren eso ustedes no toleren que la gente se lamente en frente de ustedes a todo el que se lamente hay que decirle bueno y qué asociación vamos a hacer tú y yo o a cuál perteneces tú porque si no si tú no te vas a unir a otra asociación si tú no vas a pertenecer a algo no tienes ningún derecho de quejarte después de que se ha hecho este recorrido este recorrido de no lamentos o de superar los lamentos después de que se ha hecho ese recorrido después hay que ir pensando las posibilidades políticas posibilidades políticas que surgen de una respuesta multicanal no se les olvide eso respuesta multicanal donde ya nos conocemos donde ya sabemos por quién estamos votando y donde ya tenemos la perspicacia de decir no vamos a ser tan tonticos de poner primero la etiqueta y la foto la etiqueta el nombre la foto no adelantan sino que muchas veces retroceden hay que tener esa claridad entonces nosotros vamos avanzando nosotros vamos avanzando en nuestro camino y estoy seguro que podemos hacer mucha presencia en esto ustedes como laicos nosotros como sacerdotes tenemos mucha tarea que hacer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el municipio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén